Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, muy buenas noches La verdad que un gusto enorme Como digo, siempre estar acá Rodeado de tantos amigos En este caso el amigo Julio y Mariela Son amigos de Gran Herva y Gorria Igual y mucho Mucha gente que siempre nos viene a ver Y que le pone toda la onda, ¿no? Y con el respeto de siempre Seguimos, vamos a hacer una canción Que seguramente la vamos a bailar todos Para el amigo Pingüino allá atrás Que nos hace de comer en todos los ensayos Nos está poniendo... Vamos, letra en ese espacio ¡Vamos, letra en ese espacio! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Esa canción que traigo a mí es una base de dolor se sigue memorando a mí me lo vengan por favor ¡Gracias! 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 El año de la fecha, que no puedo creer, y la que me gustan todo está, pero de todo perder. No tengo que olvidar la piel, no tengo que liar, no tengo que liar, no hay que ser, que el amor es mi pie para el fiel, que no perderás, 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 porque estoy segura de todo mi amor, y la que me recuerda, que no perderás, que no perderás, que no perderás, que no perderás, porque estoy segura de todo mi amor, y la que me recuerda, que no perderás, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!